Daniel Álvarez Martínez, secretario estatal de los trabajadores del Issste, se preocupa más por el instituto, en lugar de velar por los intereses de sus agremiados, este líder en su visita a la clínica de Cozumel, manifestó que no le importan las necesidades de los trabajadores, a pesar de que hay algunos que tienen esperando más de 15 años por una base laboral, y dijo que no se darán más plazas en la isla. Pues creo que solo lo saben ellos, porque yo hasta este momento no he firmado ninguna plaza, ningún nombramiento para ningún trabajador, tengo tres meses de gestión, y hasta este momento no he hecho ningún manejo sobre plazas. Tenemos una restricción de presupuesto a nivel nacional que no nos permite ningún movimiento hasta este momento, y sobre todo de plazas. Toda plaza que queda libre de forma definitiva o temporal, queda congelada. Son las restricciones de Hacienda Federal, que todos tenemos esa necesidad, y que los tiempos son sumamente difíciles. Pero que realmente yo quisiera darles todo, pero no hay para todos. Desgraciadamente yo quisiera bajarles el cielo, las estrellas y la luna, pero no está en mi mano, ¿sí? Yo quisiera de veras a todos darles esa protección. Pero es doloroso, ¿verdad? Es doloroso que no haya todo eso. No los hay. La situación de México es una situación bastante crítica, precisamente por eso hay fuga de mano de obra, ¿verdad? Y la vendemos barata en otros lados y la vendemos barata en México. Ante las acusaciones de los aspirantes a ocupar la representación del sindicato en la isla, quienes manifestaron que Daniel Álvarez y la delegada estatal del Issste, Susana Aedo Robles, están manipulando a conveniencia de las bases laborales, como era de esperarse se defendió, diciendo que es un grupo de trabajadores que intentan desestabilizar su trabajo. Están haciendo condolo. Y hay un grupo de gente aquí que no está a favor del sindicato en este momento y que es un grupo minoritario y que tiene nexos con el Comité Activo Nacional de una u otra manera y es el que nos está desprestigiando, ¿sí? Pues tú sabes que la política hay que esperar de todo. Y el que anda en esto ya sabe a lo que le tira. Por eso también hay que aguantarse. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias por ver el video.